Nos trasladamos ahora hasta la municipalidad de Villacanales porque ya nuestra compañera Carla Mejía está en ese lugar, ha platicado con el alcalde de esa municipalidad porque mañana iniciaba una feria. Así que Carla, nos comunicamos contigo para que nos compartas más sobre las medidas de prevención que están tomando. Así es, muchísimas gracias. Buena tarde. Luego que se diera a conocer del primer caso de coronavirus acá en Guatemala, el alcalde de Villacanales, Julio Marroquín, dio a conocer a la población que se suspenden las actividades que se tenían previstas de la feria. Alcalde, cuéntenos esta actividad, ¿cuándo se iba a dar y si en algún momento se va a retomar o qué es lo que ustedes van a hacer acá en la municipalidad? Muchas gracias por la oportunidad. Realmente la feria estaba programada para iniciar el día de mañana y terminar el 29 de marzo, ¿verdad? Pero atendiendo a las recomendaciones que hace el gobierno central a través del acuerdo 5-2020, el estado de calamidad, pues nosotros damos seguimiento al tema y tomamos la decisión de suspender las ferias, no solo la de la cabecera municipal, sino de todas las comunidades. Eso quiere decir que no habrán ferias en el municipio de Villacanales, ya que la aglomeración de personas ahí es significante y pues a nosotros como autoridad municipal nos interesa realmente la salud de la población y es por eso que estamos tomando esta decisión. Entendemos que causará alguna molestia con algunas personas. Yo hoy quiero pedirles a las personas su comprensión, ¿verdad? Porque realmente pues es un tema importante donde está en juego la salud de la población y es importante resguardar a la población en cuanto al tema. ¿Había alguna otra actividad que tenían previsto, alcalde? Bueno, realmente no hay ninguna actividad donde haya aglomeración de personas, únicamente el tema de feria que es lo que tenemos muy próximamente y es definitivamente que no habrá feria este año en Villacanales, ya que pues el tema del coronavirus no es algo que vaya a terminar pronto, sino que será por mucho tiempo. Entonces, la decisión es que no habrá feria en ninguna parte del municipio de Villacanales. Perfecto. También quisimos saber cómo están los centros de salud, si se está acudiendo a la población, si hay más gente que esté llegando. El doctor Carlos, ya nos estaba comentando usted de una mujer que llamó de Villanueva y que quería atención, doctor. El día de hoy por la tarde, nosotros ya estamos preparados de hace semanas, pero el día de hoy se activó la alarma y la ruta de atención para atender a las pacientes que acudan por casos sospechosos o algunas molestias respiratorias. Y llamaron el día de hoy por la tarde y ya está la ruta de atención para esperarla y que la devolvemos hoy por la tarde. Perfecto. Bueno, ellos están tomando todas las medidas necesarias, pero hay algo que también llamó la atención. El jefe de operativo de la PMT nos va a comentar por qué las personas cuando supieron esto se aglomeraron en los supermercados. ¿Cómo está el tránsito aquí? Sabiendo que obviamente en la tarde y un viernes es más complicado. Sí, al momento de escuchar la noticia, varios vecinos optaron por utilizar la vía pública en dirección al sur del municipio y fue un tanto el colapso al ingreso al único Walmart que tenemos en el área. Por el momento se tomaron logísticas de atención al tránsito para dar una mejor movilidad y tener una mejor fluidez en este sector. Lo que anuncian acá en Villacanales es que todas las personas deben mantener la calma para evitar el caos y obviamente se están atendiendo en los centros de salud, como bien lo decía el doctor Yax, para tener alguna indicación para las personas que lleguen. Ya saben que pueden ser atendidos todos en los centros de salud para evitar también que se propague esto del coronavirus. Continuamos con ustedes. Muchas gracias, Carla Mejía, por ampliarnos la información. Ya Axel, en la municipalidad de Villanueva, de Villacanales, perdón, ya se ha confirmado que se suspende la feria de Villacanales y por supuesto ya están tomando todas las medidas de prevención. El llamado no solo a la población de Villacanales, sino a todo Guatemala, es a mantener la calma.